Una libra de cadera más cadera Dos libras de cadera más cadera Tres libras de cadera más cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Sobres, sobres Una libra de cadera más cadera Dos libras de cadera más cadera Tres libras de cadera más cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Pareces una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tú les contestas o les coqueteas Vamos a mirar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo menea Menea, menea te ves bien buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Sacude, sacude Te vistes bien taiki y te ves bien buena Te pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Con ese bikini y te ves bien buena Paras el tráfico porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Sobres, sobres Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena Gracias.